bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este es un excelente día para romper cerebros como decimos cuando estamos tratando de desarrollar casos en el lo que es el área matemático la física en este vídeo vamos a dar continuidad a los temas del área de la física para ello hemos seleccionado un ejercicio al azar que tomamos este y lo traemos a este canal para poderlo desarrollar y que ustedes de alguna manera si les interesa este tipo de temática pues puedan conocer un poco más de cómo se desarrolla así que no le demos más larga y vamos con el vídeo destrocemos este cerebro pues analizando este tipo de casos el ejemplo dice una caja con muestras de rocas de 100 kilogramos es empujada hacia arriba o velocidad constante sobre un tablón para subirlo a la caja de un camión el tablón tiene 30 grados con respecto a la horizontal y nos preguntan dos cosas a qué fuerza efe requeridas y es bien la fuerza de peso horizontal al piso y ve cuánto vale la fuerza ejercida por el tablón sobre la caja están hablando de la normal eso vamos a presentarlo acá la normal acuérdense que es horizontal al piso entonces vamos a ver cómo lo analizamos vamos a hacer uso de lo que es sumatoria de fuerza distribuida acá ocupando lo que son las leyes de newton bueno lo acordémonos incluso yo lo he mencionado en otros vídeos cuando se desarrolla este tipo de casos es bueno hacer los diagramas de cuerpo libre en el diagrama de cuerpo libre vamos a simular por ejemplo vamos a hacer esto esta parte de esta forma y lo podemos observar aquí 30 grados o sea esto solamente nos va a servir para poder entender en el ejercicio que es esto que hay un poquito más bajo lo he hecho casi como que fuera de 45 grados y no de 30 grados no estoy haciendo así solo como para que tomemos una idea a mí siempre me cuesta dibujar en este tipo de pizarra pero bueno este aquí hay dos características vamos a nos representan una fuerza que va a horizontal al eje de las x esta es la fuerza f que se lo colocan ahí y vamos a asumir que por ejemplo aquí va a equis y aquí este es el eje del año si usamos aquí la forma geométrica que nos da esta a falta agregar en se me había escapado la que es la normal acuérdense que la normal es vertical o han está 90 grados del el lugar donde se da la fuerza por ejemplo al piso donde se está dando la una fuerza contra el peso este la normal este la normal una fuerza normal al piso entonces es lo que no está bien o sea hay que hallar efe y en 2 entonces cómo podemos encontrar esto pues vamos a ocupar lo que son sumatoria de fuerza aquí hay algo una caja que aquí nos dicen de que tienen miren vamos a poner los datos no lo había colocado la masa del cuerpo dice que es igual a 100 kilogramos siempre hay que colocar los datos para tener claridad en lo que vamos a hacer 100 kilogramos que más nos dan el ángulo 30 grados solamente eso entonces aquí vamos a poner otra condición en otro color también ahora sí vamos a buscar esto miren el peso eso no lo vimos esto aire digamos paralela al eje de la tierra del peso y el peso es igual a la masa que ya tenemos por la gravedad estos son los datos digamos generales que podemos obtener acá ahora que vamos a hacer esta fuerza a partir de esto si esto por ejemplo lo trasladar amos y desplazamos el eje de las equis para caber y el eje de la yeh sería igual a la curva normal entonces ahí va a suceder el fenómeno que estamos viendo por ejemplo acá si lo vemos ya significativamente esto se va a mover al a este ángulo la forma geométrica que tiene de 30 grados esto lo puedo trasladar hacia acá problemas con la conectividad entonces podemos verlo de esta manera esto nos va a ayudar a formar algo así este la voy a poner acá aquí va a venir la fuerza normal observen este va a ser la podríamos decir que es la la resultante y se va a componer de dos de sus componentes que sería esta componente y esta a cuánto a 30 grados lo que estoy haciendo es una transcripción de las componentes de la fuerza entonces digamos que esta va a ser la fuerza en x no le vamos a poner esta va a ser igual a f por el seno de 30 este es f por el seno de 30 porque es el lado opuesto del ángulo y si este es el seno la otra es el coseno que va a bajar el equipo que tiene el equipo acá fuerza por el coseno de 30 entonces ya tenemos las componentes cuál es la idea de lo que estamos haciendo es usar sumatoria de fuerzas de acuerdo a sus componentes entonces vamos a transcribir que este no es x voy a hacer un cambio acá voy a cambiar el plano incluso esto no va a ser y voy a cambiar esto voy a quitar esto porque nos sale mejor analizarlo de esta forma entonces yo puedo lo voy a hacer aquí en pequeñito miren digamos que esto es x verdad y esto sería y que hay 90 grados esto sería y esto es temporal esto lo hacemos por conveniencia para poder hacer uso de toda esta nomenclatura que estamos describiendo en la ahora sí se entiende como la fuerza esta es la resultante entonces van a tener los componentes y este integrado lo hemos trasladado nada más pues ahí está digamos ya tenemos pero no solamente tenemos eso por ejemplo el peso el peso este vamos a necesitar esta componente que la podemos trasladar quizás esto lo voy a voy a borrar para que se pueda ver lo que me va a entender lo que quieras aquí voy a poner el lugar es que el peso es igual a la masa a la masa por allá es lo que hay pero observen lo siguiente lo voy a poner en otro color naranja voy a poner un color va a tener una componente va a tener una componente acá esta componente es en la misma bueno en sentido contrario a n esto va a ser aquí va a estar otra vez este mismo ángulo que es 30 esto no cambia 30 grados y está esta componente también o sea esta va a ser digamos así masa por gravedad porque eso es el peso masa por gravedad si esta es opuesto a esta adyacente entonces es masa por gravedad por el coseno de 30 grados y esta va a ser por acá la voy a poner masa por gravedad lo contrario por el seno de 30 grados entonces ya tenemos casi todo esta es la componente en Y si le hacemos caso a estos ejes y esta es la componente en X esta es la componente igual esta es la componente en Y mira de la fuerza y esta es la componente en X de la fuerza entonces con eso pues ya no lo hemos terminado pero me refiero yo que ya lo lo más básico ya está ya está definido vamos a ponerlo por acá entonces que vamos a hacer como nos están pidiendo vamos a ocupar la 2 la como aquí hay un equilibrio podemos decirle así vamos a asumir que que la sumatoria de todas las fuerzas ya sea en el eje X y Y así sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y lo mismo va a suceder en la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 porque hay un equilibrio entonces planteamos ya tenemos todas las componentes por ejemplo en X en X podemos deducir sería la de la vamos a colocar la de la fuerza si para acá es positivo y para acá es positivo entonces vamos a asumir que F de coseno de 30 positivo y miren la componente de la del peso es negativo menos masa por gravedad por el seno de 30 eso es igual a 6 hasta aquí creo que vamos voy a mover esto que se ve un poquito todo quiero que se pueda si se pueda esta es en X ya los datos los tenemos ya los vamos a resolver solo estamos planteando en Y vamos a considerar ni en la normal y este peso nada más más la de la sumatoria de fuerzas son 3 las que tenemos entonces acá va a quedar eh normal es positivo normal la componente tanto de la fuerza como de la del peso son negativos por lo tanto va a ir menos eh sería la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados igual a c igual a y con eso pues ya podríamos decir que lo tenemos todo vamos a miren en el caso de la sumatoria de fuerzas en aquí está fácil porque todos los tratos los tenemos incluso nos va a quedar la fuerza a la primera mayor fuerza fuerza va a ser igual esto va a pasar al otro lado igual positivo entonces queda la masa por la gravedad por el seno de 30 y eso dividido entre el coseno de 30 ya está ya está vamos a la masa de 100 kilogramos por el día no es muy pronto y bueno vamos a ocupar la calculadora por el seno de 30 grados, eso da 490 y eso lo vamos a dividir entre el coseno de 30 grados y eso nos da 565.81 N, ya es la sola vez, 565.81 N, ya lo tenemos a suelto la primera, voy a dejar esto porque esto no parece 8, parece cualquier otro número, 81, así de fácil, ya tenemos el primer elemento, o sea que la fuerza es de 565.81 N, ya tenemos la fuerza que es, ah, dice que hay fuerza necesitaria requerida, ahí está, es 565.81, entonces ahora vamos a encontrar, vamos a hacer aquí la división para que no se confunda esto con esto, ahora vamos a encontrar esto, ya tenemos la fuerza, vamos a ir a la normal porque es lo otro que están pidiendo, eso está fácil, entonces la normal va a ser igual, observen, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados, más la fuerza que ya la tenemos que es de 565.81 multiplicado por el seno de 30 grados, fácil verdad, todo lo tenemos, vamos a hacerlo, yo no la estoy sustituyendo, es lo que lo estoy haciendo de manera directa, pero ustedes lo pueden ir comprobando, o sea, esa es la idea, así esto le damos más dinámica, ¿Cómo quedaría? Veamos, sería la masa por la gravedad, sería la masa que es 100 por 9.8 da 980 por el coseno de 30, eso da 848.70, 848.70, yo lo voy a colocar acá también, 848.70, Newton, claro, más, ahora vamos a hacer el otro cálculo que ya lo tenemos, la fuerza que tenemos que es 565.81 multiplicado por el seno de 30, en el seno de 30, y eso da 200, 282.91, ya lo miren, 282.91, ahora eso sumémoselo a los 848, 848.70, da 1131, esa es la normal, 1131.61, que Newton, esa es la normal, observen, y ya tenemos los dos datos, tanto la fuerza que da 565.81, y la normal, que es 1131.61 Newton, así de fácil y de sencillo, como decimos, en este desastre. cuando se analizan casos, como en este ejemplo, que ocupamos lo que es la determinación de lo que son cuerpos, análisis de cuerpo libre, donde ocupamos las leyes de Newton para poder determinar cómo se va desarrollando la fuerza, cómo se va dinamizando la fuerza, aplicadas, digamos, a una partícula o a un cuerpo en específico, pues el uso de lo que son la sumatoria de fuerzas, ya sea en X o Y, nos facilita el trabajo, así como lo pudieron ver en el desarrollo práctico que acabamos de desarrollar. Así que espero me hayan comprendido y les haya gustado este video. No olviden suscribirse, por favor, compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal TH. La idea de este canal es darnos a conocer con temas que posiblemente no son muy comunes en otros canales. Acuérdense que nosotros, como canal, no solamente vemos la asesoría educativa, vemos otros temas que ustedes semana a semana, pues, conocen, ya que nosotros los compartimos y hacen la idea del canal, tratan de hacer cosas innovadoras. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!